Cuando voy a ir a la luz Esta es la onda Si te va a tener nada Si ves una cosa que te va a tener Si te va a tener nada 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 Pero está maravilloso, está saliendo. Pero me refiero a que no se sienten. Pero vas a hacer el presidente para dar la atención a todos. Y al respecto, eso es el que me va a decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El monitor me estaba diciendo aquí el joven que falló ahí. Ah, sí, no tenía monitor, solo la gotita, pero solo tenía dos camillas. Y aparte que ya prendí, ya solo tengo que buscar a 140 menos 150 no puedo. Es muy difícil para mí, ¿no? Bien raro porque es puya. Estás allí, solo hay un IBI nota. Sí, que decía, los errores que tenía eran cuando tenía las rulas de 140 y tenía una rueda de 76, pero no la ocultaba. Pero igual, no sé si me casé, me casé, me escotía. Entonces, estaba ahí, me quedaba con los porcentajes, pero no me daban, me preguntaron. Flex, cuida. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el La hora de esto, desde aquí, lo que necesitas es que hay que estar yo en el centro Ya se ha ido, ya no tengo yo Ya ahorita ya voy a pasar la ciudad de la calle Ahí va, ya voy a llevar Yo voy a ver si estaba mal, ahí en la madrugada Pero, no lo hago, no lo hago Ya se ha ido, ya se ha ido Ya se ha ido, ya se ha ido Ya se ha ido, ya se ha ido Y ya está. No, yo soy igual que la obra y está creciendo, acá se ve todo. Ahora ahorita ando mezclando el metro y... El sal con los negros ya, pero... No hay nada huevo todavía. Muy rápido. Parece que hay una rola que así se me va. No hay nada huevo. Sí, huevo, te empieza a derribar la música que a vos te gusta. Sí, porque huevo nos va a mezclar... huevo nos va a mezclar una con la que no te guste a vos. Otra con la que me acaba de decir, porque... La madre, o sea, a veces está hueva, pero a veces está huevada al sentido... El más bonito para dejar a Mario, terminar. Mario Aguilar. Guía. Mario Aguilar. Este 2 de a alto. Me tiene un ojo. No, no. No creo que no me lo puedo hacer. Este Mario me fue un tronco, un tronco, un tronco. Ahora este día, hoy. Pues ya creo que sí. Este Mario me dijo un día, a veces me dice así la onda huevando. un día me dijo, mirá más y bajaste la canción, y le dije, yo me gusta, voy a buscarla, y le dije, no, nada, 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 no, nada, 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 Música Settlement Don't Settlers Settlement Don't Settlers Settlement Don't Settlers